Victoria García Manuela Chanobio Clara Latorre Mercedes Larrañaga Catalina López Micaela Blonchenotti Emiliana Luna María del Pilar Mancini Millán María Ángeles Petesi María Ángeles Petesi Valentina Piñairúa Violeta Recalde Catalina Ruiz alumna de segundo nivel Elfina Álvarez Montesino Paula Álvarez Montesino María Clara Rieta Lorena Cepeda Lorena Cepeda Camila Simolay Valentina Echepare Camila García Agustina María Garrido María Paula Wetterman María Paula Wetterman Camila Romacio Camila Romacio Camila Romacio Milagro Luis María Eugenia Tironi María Eugenia Tironi María Eugenia Tironi Caterin Castillo Caterin Castillo Caterin Castillo Dominic Urreix Dominic Urreix Dominic Urreix Azul María Garrido Valentina Corri López Valentina Corri López Matilde Del Campo Victoria Inveninato Victoria Inveninato María Pilar Moreno María Pilar Moreno Evelyn Piorro Poluzzi Evelyn Piorro Poluzzi Rosario Bacena Rosario Bacena Marina Tagliana Milibia Marina Tagliana Milibia Y también recibir a profesoras, asistentes y colaboradoras María Cecilia Bazán Alejandra Peso Daniela Lago Estefanía López María Cristina Martín María Cristina Martín María Laura Río Pedre Ema Segretín María Zatón María Zatón María Zatón María Zatón Alumnos de Garzón Burrés de la Casa de la Cultura, Luciano Bravo. ¡Marcelo Barbano! Y el aplauso final para todos los protagonistas. ¡Marcelo Barbano!